Buenas tardes tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en la rueda de prensa del Club of Sun Dynamo agradecemos a Raspados Ubispos Heidi por esta gran recepción que nos dan, que nos atienden como siempre galardonados, agradecidos y este también a Coyotas Mozas que en un ratito más quedaron panchito y se está viendo mal ¿no Armando? pero pues fue un cambio drástico de la hora y ahorita van a llegar ellos y también a los tacos de las 6 que ahorita se van a poner guapos con los tacos a vapor para todos ustedes bueno vamos a presentar a la mesa del presidio, vamos a iniciar con Armando Armando que de Raspados Ubispos Heidi, a Hugo Carrillo del H. Ayuntamiento de Cajeme en Instituto del Deporte a Santitos, director del Club of Sun Dynamo y al presidente del Club of Sun Dynamo, José Miguel Fischer bueno vamos a iniciar con pues con Armando para darle un preámbulo de todo esto del evento del agradecimiento que tenemos aquí con usted para recibir este evento de la liguilla hola que tal buenas tardes, nosotros somos Raspados Ubispos Heidi, orgullosamente de aquí de Cío Obregón y pues haciendo esta invitación a todos los medios de comunicación aquí a Instituto del Deporte y a Club de la mera verdad nos sentimos orgullosos de ser parte de esto ¿no? ¿por qué? porque Raspados Ubispos Heidi siempre comprometido en pro de la diversión de la familia y hoy en día que se ocupa mucho el deporte ¿no? pues aquí estamos Raspados Ubispos Heidi dándole la bienvenida aquí a los vitrones y a los presentes a todos los medios de comunicación muchísimas gracias y aquí le damos los pormenores de lo que va a ser este evento bueno, bueno pues muchas muchas gracias a los presentes por el tiempo que están invirtiendo aquí en el proyecto que es de todos ¿no? que es de Obregón, gracias a Armando y de Raspados Ubispos Heidi por la recepción, la muy grata recepción gracias al director del Instituto del Deporte Hugo Carrillo, gracias a los presentes también, Santos Encinas, el socio y colaborador del Club Ops on Dynamo y pues hoy estamos muy contentos de dar inicio con esto que la fecha que por fin llegó que hoy damos por inaugurado, no de manera oficial pero sí extraoficial para lo que es para nosotros desde la logística para recibir a equipos de todo el país en el circuito semiprofesional y profesional y pues no queda más que agradecer a todos los que han hecho esto posible ¿no? para nosotros es un honor representar tanto al municipio como al estado de Sonora como al único equipo semiprofesional y profesional dentro de esta competencia en este caso como anfitriones y pues esperando el mejor de los resultados ¿no? yo creo que han sido meses de preparación para resumir a lo que es hoy por hoy la realidad de que el día de mañana en punto de las 5 de la tarde empiezan los partidos y la inauguración oficial va a ser en punto de las 6 y media de la tarde esperamos la presencia y la confirmación de nuestro presidente municipal licenciado Javier Lamarquecano e igual manera pues invitarlos a todos ustedes como medios de comunicación a que cubran el evento porque es bien sabido pues que el deporte es la puerta para toda esperanza dentro de un municipio de una sociedad ¿no? nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena y que mejor que sea en el deporte popular que es el fútbol ¿no? muchas gracias, le cedo la palabra a Hugo Carrillo buenas tardes bueno primero pues agradecer la invitación al presidente del Club Dynamo pues la verdad que muy contentos por este evento que se inicia el día de mañana aquí en Ciudad Obregón estamos buscando la manera de traer más eventos para la ciudad como se había comentado al presidente el apoyo que podamos darles como instituto del deporte o como ayuntamiento las puertas están abiertas para ellos para todos los deportistas, para todos los clubes, para toda la gente que quiera estar que quiere recibir algún apoyo tanto con instalaciones y se quiera acercar estamos dispuestos a abrir las puertas ya hablando un poco del tema del evento pues realmente felicitarlos ¿no? por este gran evento que se está esperando ya desde hace más de un mes habíamos tenido la primera plática y la verdad que es algo muy pues que llama mucho la atención ¿no? es impactante para la sociedad, para los jóvenes que puedan tener ese ejemplo y puedan seguir sumándose en cualquier actividad deportiva pues muchas gracias por la invitación y ya saben que estamos a la orden para todo lo necesario muy bien, vamos a pasar ahora pues a las preguntas de una vez a lo que venimos sobre el torneo cómo está organizado, cómo se va a jugar y quiénes son los equipos que nos visitan y les vamos a dejar a José Miguel y a Santitos Encinas para que ellos hagan la respuesta Muy bien, pues de inicio agradecer nuevamente a lo que han sido las autoridades que nos han apoyado principalmente pues a nuestro presidente que han sido el Instituto del Deporte, Servicios Públicos, Inspección y Vigilancia, Protección Civil que hemos dejado el estadio en condiciones óptimas para lo que es el desarrollo de este evento desde el campo de juego hasta lo que es la iluminación, la limpieza y la restauración pues de baños y demás instalaciones internas que muchas veces son las que no se ven a simple vista pero ya mañana en la inauguración vamos a poder hacer los recorridos oficiales para dar banderazo a lo que va a ser próximamente la tercera división que no es el tema pero no está de más decirlo Los equipos que nos visitan pues son oriundos de los estados de Tamaulipas, Hidalgo Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Baja California Norte Son ocho equipos incluyendo lo que es Sub-17 porque la Sub-17 también va a tener su final ahí de vuelta el día sábado y domingo y los horarios pues son 5 de la tarde, 7 de la tarde, 9 de la noche el día viernes 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche el día sábado y 9 de la mañana y 11 de la mañana el día domingo ahí para los que nos gusta levantarnos temprano ¿Perdón? No, perdón, sí, gracias No va a tener ningún costo el acceso al estadio, es completamente gratuito vamos a dejar a disposición una cooperación voluntaria con alimentos no perecederos en apoyo a casas hogares y el DIF con un ganchito ahí bajo la manga que lo acabamos de hacer público y lo vamos a decir de manera oficial en este momento uno de nuestros patrocinadores se sumó a la tarea de que se recaude más alimentos no perecederos y va a haber una dinámica que ustedes al dar su alimento no perecedero van a entrar a una rifa por la posible participación por pegarle al travesaño, al travesaño sur del estadio Manuel Píriz Agasta para ganarse la cantidad de 10 mil pesos entonces está bastante atractiva la invitación únicamente es presentar alimentos no perecederos y hacemos la aclaración, es para no jugadores no jugadores dentro de la competencia para que no se vayan a hacer vivos por ahí pero muy atractivo, la idea es sumar la idea es apoyar y que sea recíproco todo el apoyo que nos han venido dando entonces pues ahí está la invitación prácticamente a grosso modo es eso el sistema de competencias eliminación directa salvo la sub-17 que es id y vuelta sábado y domingo y pues esperamos el mejor de los resultados para nuestro equipo local que es el Opsom Dynamo abrimos el espacio para preguntas y respuestas ¿A qué hora sería la inauguración, el protocolo inaugural? El protocolo inaugural es en punto de las 6.45 esto a reserva de la confirmación del presidente porque tiene un evento en Hermosillo mañana en dado caso de que no confirme pues hacemos a las 6 y media partimos 6 y media o más tardar 7 de la tarde porque vamos a también buscar la manera pues de que sea posible que él esté aquí metiendo pues números musicales y culturales que tenemos preparados para ustedes que iban después de pero la idea es pues que sea un magno evento como lo es vaya y que presida valga la redundancia nuestro presidente ¿Los protocolos de salud cómo se seguirán en este club? Es apegado a lo que se ha venido con todo el profesional llámese club yaquis o sea protección civil e inspección y vigilancia han sido muy claros con eso sana distancia aforo y pues lo que es el protocolo inicial cubrebocas tapete de sanitizante lo que es el gel antibacterial y el sanitizante en spray que vamos a tener que ya lo hemos aplicado los que se dieron la tarea la temporada pasada es prácticamente lo que nos indica protección civil ¿Les dieron algún porcentaje a pesar de que es gratis ¿Les dieron algún cierto porcentaje de asistencia al público? En el momento estamos en el 80% el PIRIS Agasta cuenta con una capacidad si me corrige el genio por ahí estamos en un 2.800 entonces un 80% sería un 2.200 aproximadamente de capacidad ¿Los accesos de transporte tendrán en este caso urbano hasta qué horario o todo de comunidad? ¿Perdón? El acceso al transporte pues de la gente que venga de las colonias populares o de fuera de su nombre Ah ok es libre o sea el horario está libre 100% libre nosotros vamos a contar pues vamos a debilitar lo que es el estacionamiento igual inspección y vigilancia nos va a proporcionar pues valga los vigilantes estos que conocemos de uniforme CAQI que son no oficiales en servicio pero son de parte de ahí del ayuntamiento para la seguridad del estacionamiento y demás ¿A partir de qué hora van a estar las puertas abiertas al estadio? A partir de las 3 de la tarde 3 de la tarde porque empezamos con todo lo que es el chequeo últimos chequeos vaya de entre sonido transmisión es bien sabido pues que el estadio pues es es un estadio viejo entonces lo que es centro de carga y todo este asunto de repente da lata pero hoy por hoy ya está controlado y pues simplemente es último chequeo 3 de la tarde y pues Va a haber el bazar Ah perdón sí vamos a tener un bazar el bazar Mauca donde más de 50 emprendedores van a estar dentro de las instalaciones del estadio para mayor afluencia igual y que sea un espectáculo pues más llamativo 50 emprendedores presentando proyectos productos y demás a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche e igual al terminar nuestro partido de 7 a 9 aproximadamente 9, 9 y media vamos a tener al horizonte norteño de Esperanza Sonora amenizando unas unas 2 o 3 horas también ¿no? para que sea sea igual un ambiente familiar y llamativo Los juegos los juegos inician a las 5 de la tarde ¿no? Así es los juegos inician a las 5 de la tarde ¿Cómo serán los formatos de juegos? ¿Cómo se van a jugar? Es eliminación directa eliminación directa salvo por un juego que se va a empalmar por cuestiones de de salud y clima por parte de ellos que no están impuestos y van a empezar a las 3 de la tarde pero va a ser uno en el campo 4 el deportivo en el sintético y el otro en el Pirizagastro a las 5 de la tarde y de ahí en fuera todo va a ser en el Pirizagastro ¿va a ser a un solo partido? A un solo juego ¿el que va perdiendo? El que va perdiendo se queda a disfrutar de nuestra hermosa ciudad durante todo el fin de semana Así es Como tal ya contamos con el título de franquicia por lo tanto estamos confirmados para la participación en agosto es bien sabido que vamos a tener una pausa como institución a una vez acabándose el campeón de campeones del femenil que va a ser el 18 de diciembre aproximadamente de dos meses y de ahí para el real ya no paramos hasta que ahora sí como dicen los futbolistas hasta que las piernas aguanten Ahora ahorita estás con lo bueno ya estás afiliado como comentabas que la franquicia ya está afiliada ante federación ¿se tiene contemplado que la franquicia continúe dentro de la MXA posiblemente para la preparación de futuros futbolistas jóvenes como una tipo cantera que ustedes puedan tener ¿tienen contemplado todo eso? Como tal la varonil no está decidido todavía por cuestiones de proyecto y por cuestiones de infraestructura hay que ser bien realistas con esto o sea no podemos abarcar espacios que no nos corresponden y pues el compromiso con federación es 10 veces mayor que con MXA sin embargo no descartamos la posibilidad y sobre todo el femenil que el circuito femenil está creciendo y es muy llamativo porque se van a sumar equipos de Hermosillo de Nogales de Caborca gracias a la seriedad que hemos puesto nosotros como proyecto le estamos dando el voto de confianza a más a municipios aledaños a que se sumen al circuito MXA femenil entonces por lo menos el femenil vamos a cuidar nuestra franquicia y vamos a mantenerlo el baronil ya están confirmados todos los equipos todos los equipos los que vienen a participar si claro si están confirmados ahorita se encuentran ya descansando Tamaulipas y Tijuana en el hotel residencial Galerías que es nuestro hotel sede y ya se confirmó que salió los cuatro equipos de Monterrey y Sinaloa pues llega el mismo día estamos cerquita son ocho equipos nueve con nosotros nosotros como local vienen ocho equipos de fuera son ocho dentro del circuito MXA varonil mayor y uno del MXA sub 17 toros de Apodaca Nuevo León traen bastantes exprofesionales de Tigres y de Monterrey y pues la sub 17 también tiene muchos jóvenes filiales pertenecientes a Monterrey Rayados y Tigres ¿Cómo ve el equipo sede? Estamos fuertes pues tuvimos un paso invicto y pues venimos venimos confiados de la localía más no confiados de lo que puede ser el resultado entonces como todo siempre invitando y esperando el apoyo del público porque son el jugador número 12 y son los que los que alientan y dan la diferencia al final ¿no? ¿Tú como presidente Fischer ¿cómo ves a tu equipo físico y mentalmente? Los veo ansiosos ha sido por cuestiones de pandemia vuelvo a lo mismo ha sido un poquito difícil esta temporada porque ha habido sedes que no no les permiten jugar no es nuestro caso pero se retrasa un poquito el calendario y pues por ende la inactividad por lo menos la nuestra conseguimos uno que otro amistoso pero no es lo mismo el nivel de competencia obviamente entonces los veo ansiosos los veo con ganas y pues físicamente como navajitas ha sido un trabajo excelente por parte de todo el cuerpo técnico directiva y pues también jugadores veremos un campeonato en el futuro aquí en Ciudad Obregón o no un campeonato en el futuro pues esperamos un campeonato esperamos un doble campeonato ahora en en esta en esta competencia que nos espera este fin de semana ¿no? Muchas gracias ¿Listo? 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 ¿No se suspende? No, no se suspende Pecha FIFA Pecha FIFA No se suspende ¿Algo que quieras agregar más? No, pues de momento agradecer agradecer nuevamente a Raspado Llobispo Agradecer al Instituto del Deporte a la disposición que han estado con nosotros trabajando agradecer a todos los medios de comunicación por darse cita y agradecer a todos nuestros patrocinadores porque sin ellos pues no sería posible todo esto ¿no? Es bien sabido pues que un bebé de este de esta magnitud come y come bastante y pues lo que estamos haciendo es levantar un proyecto a gran escala y a que dure por los siglos de los siglos amén